Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo comentario literario, en esta ocasión uno de los grandes de la literatura del jazz, El Gran Gatsby, de Scott Fitzgerald. El Gran Gatsby es una novela hecha en el año 1925, siendo una obra puramente ambientada en la década del jazz y de los alocados y extravagantes años 20. Esta obra ha sido reconocida como una de las grandes novelas norteamericanas, ya que Fitzgerald logra encapsular y recopilar los turbulentos y glamorosos sentimientos americanos de esos tiempos. Así que prepárense amigos que esta es una historia de riqueza, glamour, drama y sobre todo de estatus social. Comencemos. Esta es la historia de Jay Gatsby, bueno sí y no, es la historia de Nick Carraway, nuestro protagonista, un joven escritor que se encarga de presentarnos la historia de Jay Gatsby y de su amor poco esperanzador. Nick es un joven escritor que un buen día decide mudarse a Long Island, para ser más específico en West Egg, pero acaba percatándose evidentemente de la gran mansión que está justo enfrente de su casa, una mansión llena de lujos y sobre todo llena de gente los sábados por la noche. Dentro de aquel edificio se esconde una misteriosa figura, el señor Jay Gatsby, un sujeto que para muchos desconocen sus ocupaciones, su historia y sus intereses. Total que Nick solo intenta dormir y evitar el ruido de la noche. A la mañana siguiente recibe la visita de su prima lejana, Daisy Fay, quien está casada con Tom Buchanan, un sujeto racista que no deja de hacerse la intelectual y de quien Nick trata con sumo cuidado. Daisy es una chica con una voz melodiosa, una mujer que tiene una niña y que se nota de buenas a primeras que no es del todo feliz en su matrimonio. Más adelante conoceremos más personajes importantes como Jordan Baker, el interés amoroso de nuestro protagonista, una chica que se fija en los detalles y es muy astuta, además de ser golfista y tener una vida atlética. Y de Myrtle Wilson, una mujer casada con George, pero que después se descubre que es también amante de Tom y que en una pequeña reunión acaba lastimada por este, tanto física como emocionalmente. Nick queriendo alejarse de ese grupo problemático decide pasar una noche en casa de Gatsby, donde después de conocer a varios personajes curiosos, acaba hablando sin notarlo siquiera con el auténtico señor Gatsby. El encuentro es fugaz y casi no platica nada en concreto, pero basta para que Nick se interese en la figura misteriosa de su vecino. En dicha fiesta, quien por cierto también se encontraba Jordan habla solas con Gatsby, lo que desconcierta a nuestro protagonista, por ahora. Después Gatsby comienza a hacerle visitas recurrentes a Nick, invitándolo a ir a ciertos lugares. Y justo en esas pláticas comenzamos a conocer junto a Nick toda la verdad sobre Gatsby, que estuvo en Oxford por un corto tiempo, que fue enviado a la guerra en la Primera Guerra Mundial y que salió condecorado, teniendo un buen rango, que su verdadero oficio es contrabandista de farmacéuticos, entre otras cosas. Pero con mayor importancia, Gatsby nos revela que compró dicha casa para estar cerca de Daisy Faye, ya que está enamorado de ella desde hace tiempo. ¡Ay, el amor! Gatsby relata que hace cinco años, justo antes de ir a marchar a la guerra, estaba fuertemente enamorado de Daisy, a quien le dio un beso apasionado, acompañado de un fuerte sentimiento, jurándose que mantendrán comunicación a través de cartas y que esperaría su regreso. Pero no fue así, ya que Daisy jamás le mandó alguna carta y en su ausencia se casó con Thomas. Gatsby no dejó de perder su pista y justamente le propone a Nick si pudiera tener un encuentro con su prima para compartir una taza de té. Dicho sea, la cita tiene lugar en la casa de Nick. Ese día acaba lloviendo fuertemente, pero de igual manera asisten tanto Daisy como Gatsby. Entre lágrimas y recuerdos acaban por volver a entablar comunicación. Después nos enteramos por parte de Jordan, que también es íntima amiga de Daisy, que Gatsby habló con ella en la fiesta sobre su opinión de proponerle a Daisy un reencuentro. Acabando la reunión, pasan a casa de Gatsby, donde les muestra todos sus lujos, a tal punto de aventar ropa fina y cara, impresionando con mucha facilidad a Daisy. Su plan había funcionado y todo iba bien. Hasta que… Pasan los días y nuestros dos amigos se encuentran con Tom, que de forma hostil comienza una investigación privada sobre Gatsby, ya que se ha dado cuenta del comportamiento extraño de Daisy. Pero la gota que derramó el vaso fue en una reunión, que por cierto hacía calor ese día. Nick y sus conocidos deciden pasear por Nueva York en sus coches, siendo el coche de Gatsby un coche nuevo de color amarillo. Entre ciertos diálogos, en su mayoría incómodos para Tom, se nos deja en claro que Gatsby ataca de forma silenciosa, mostrando a todos los presentes que Daisy no ha dejado de quererle y que se casó a la fuerza con Tom. Y Daisy le da la razón a Gatsby, pero con cierto titubeo. Después de muchas respuestas por parte de Tom, de dejar a Gatsby como un contrabandista y un sujeto mentiroso que aparenta ser millonario, y por supuesto de dejar en claro que Daisy y Mui en el fondo lo ama, deciden salir en los coches a gran velocidad. Es ahí donde ocurre la tragedia. Myrtle Wilson acaba siendo atropellada por el coche donde iba Gatsby-Daisy, siendo ella la que conducía. A Gatsby se le ocurre una forma de librarse de aquello y salen de la escena, pero Tom en conjunto con Jordan y Nick salen a ver la escena y ven el interrogatorio con el esposo de Myrtle, creyendo que ella estaba huyendo de él por algún ataque físico. Sin embargo, después de hablar con Tom y de decirle sobre cierto color del auto, es donde comienzan las pistas sobre el posible causante del accidente automovilístico. En ese momento regresan a casa de Tom, donde vemos a Daisy en su cuarto, con cierto silencio, silencio que Tom acoge de forma algo tranquila y con una mirada de complicidad. Gatsby, quien se esconde en unas plantas, le hace saber a Nick que se mantendrá despierto para vigilar a Daisy, para que Tom no le haga daño. Nick decide marcharse y tratar de calmarse por tan horrible caso. Al poco tiempo vemos a Gatsby que ha guardado su coche muy cuidadosamente. Con la visita temprana de Nick, le hace saber que la culpa fue de Daisy, pero que él sería capaz de asumir toda la responsabilidad por ella. Luego de despedirse, Gatsby recibe la visita de George Wilson, quien le dispara en su piscina, dejando el cuerpo sin vida de Gatsby flotando en el agua roja. Después se nos hace saber que George Wilson, después de asesinar a Gatsby, se quita la vida con el arma. La primera persona en enterarse de dicha escena fue Nick. Nick desesperado busca comunicarse con los amigos cercanos de Gatsby para realizar el entierro, pero dichos amigos se esfuman, no quieren siquiera saber de Gatsby, y encuentran mejores e importantes cosas que asistir al funeral. Nick desesperado recibe la visita del señor Gats, padre de Gatsby, que en realidad el verdadero nombre de Jake Gatsby es James Gats. Después de que nadie asiste, comienzan con el entierro, y solo la servidumbre de Gatsby, su padre y un sujeto que estaba en su fiesta, en la biblioteca, son los únicos que están ahí. Y es ahí donde comprendemos que dichas amistades, así como las fiestas glamorosas, han terminado para siempre. En un momento dado, Nick se encuentra por última vez con Tom, antes de que se muden a otro estado, a quien acusa, y a que él no niega, sobre la información que le otorgó para ponerle fin a Gatsby, que fue darle a George Wilson el color del coche del responsable del accidente, el color amarillo. Nick acaba decepcionado tanto de Tom como de su prima Daisy, la cual nunca se comunicó, ni se preocupó por el cuerpo de Gatsby. Luego Nick tiene un último encuentro también con Jordan, la cual le dice que se ha prometido con otra persona, dejando con el corazón roto a Nick, pero a la vez muestra algo de indiferencia, se había ya decepcionado de tanta gente. Antes de partir de West Egg, Nick decide hacer unas breves reflexiones sobre su relación con Gatsby, y de la nostalgia de nunca ver nuevamente las luces brillantes de aquella casona vacía. De lo importante que fue Gatsby, y que pese a tener una historia humilde, logró escalar en lo alto de la aristocracia. Pero qué caso tenía, ya que fue olvidado y abandonado. Pero siempre será recordado por su auténtico amigo Nick Carraway. Sin lugar a dudas, es una de las mejores novelas que pudieron existir. El libro te invita a aventurarte por las calles de Nueva York, donde el jazz y las fiestas glamorosas tenían presencia en la vida social de las personas. Gatsby es aquella figura que al querer impresionar, se olvida por completo que no todo está en su poder y o control. Lo vimos en su relación que no acaba por lograr con Daisy, y en su desastroso accidente que le conlleva la muerte. Me encantan las reflexiones de Nick, ya que si bien es nuestro narrador y la historia gira en torno a sus anotaciones, se hace evidente del sentimiento de impotencia al darse cuenta de la soledad de Gatsby, y de la búsqueda de los amigos inexistentes de este, de la rabia por la indiferencia de Daisy, y de la brusquedad y crueldad de Tom, de la extrañeza y a la vez confusa era que estaba viviendo. Donde la realidad aplastante nos invita a ver las cosas sin tanto glamour, sin ese maquillaje despampanante, donde el más rico es el más pobre, y el más popular acaba siendo el más solitario o inexistente. Pero pese a todo, se pueden encontrar amistades genuinas, como lo fue Nick para Gatsby. Yo soy Mauricio, y te agradezco por haber llegado al final del video, si el video te gustó déjame tu like y tu comentario, me ayudaría muchísimo. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente video. Bye. Chau. Chau.